El área de asistencia técnico comercial específicamente surge y nace a través de una necesidad que detectamos y que nuestros mismos clientes nos expresaron. Existía una carencia de poder optimizar con mucha mejor eficiencia el uso del oxígeno. Y el objetivo del área es básicamente acompañar durante todo el ciclo productivo a nuestros clientes con un eficiente uso del oxígeno para que se vea reflejado finalmente en una mejor performance en los peces. Gracias por ver el video.